Y aquí andamos bajo las cámaras de mi compa Paco, en el audio mi compa Edgar Sus amigos de Decisión Efectiva y... Y sus servidores de Tres Extrema Un corrido de mi compa Rafa, el corrido del 6-9 Y dice más o menos así, échale mi compa Ángel Ahí le va mi compa pandita ¡Uno, Paco, Juan! Y arriba todo Jalisco y Michoacán Ahí les voy a un pedazo de mi vida, se las voy a platicar Fueron cinco balas en mi cuerpo que me hicieron reaccionar ¿Dónde están aquellas amistades que brindaban su lental? Ya me di cuenta que los payasos nada más saben actuar Y échale mi compa Quisieron llegarme por la mala y tumbar que les costó Porque los simpatos que me dieron un cuerno le respondió Me di cuenta que era una persona con la que contaba yo Era mi padre, me lo han rinflado, me fue el que les contestó 40 segundos de mi vida que partí de este lugar Y las lágrimas de mi princesa que me hicieron reaccionar Ahora ya me hice más fuerte Yo soy puro Michoacán Yo soy un callo jugado y soy nacido en Michoacán Cuando se viene de uno humilde se aprende a trabajar En este negocio calmarito no se debe hablar de más Solo mantener un buen respeto y no debes de confiar Sigo portando mi camiseta de un cuatro en acción Ahora comándate de mi gente ya estoy todo señorón Una super y una recortito me protege a donde voy No se me olvida la camiseta donde quiera que yo estoy Sigo trabajando y comandando en Tepe que soy patrón Con un señor de allá de Jalisco que me brinda protección Por respaldo de la gente grande sin mencionar su función Como el de los que es conocido mi respeto es pa' Menchón Todo tranquilito poradita muchas gracias a mi Dios Y esas cicatrices pa' mi solo fueron un rock song Con a todos hoy se mueve Y en Michoacán mando yo Así quedamos Y así quedó